Y entonces, Salomé, Salo, Salo, Salomé, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer un juego y las tres preguntas. Un juego y las tres preguntas. Ay, Dios mío. La primera pregunta es, ¿cómo fue tu proceso en todo este tema de la actuación y todo? El proceso fue que en el año 2000, en el año 2001, yo me fui para Bogotá y me fui con otro trabajo que yo tenía muy diferente a la actuación. Y desde Tocancipá hasta Bogotá yo me iba a estudiar actuación, después entré a otros talleres, empecé a audicionar, empecé a tener personajes pequeños, seguía estudiando, audicionando y a través del tiempo que ya iba cogiendo como experiencia ya me iban entregando personajes más importantes y bueno, ya han pasado 23 años, ya llevo más de 42 producciones en las que he estado y he tenido muchísimos, muchísimos personajes que la gente recuerda muy bien de las novelas y de las series que yo he hecho. ¿Cuál es el papel que te representa? Yo hice un personaje que se llamaba Pipe Daza y la gente de la costa cree que yo soy vieja y yo bien paisa que soy y ellos creen que yo soy de la Guajira. Dios mío bendito. Si no tuvieras esa carrera, ¿cuál otra tuvieras? Si yo no hubiera sido actor, yo creo que en ese momento yo hubiera sido cantante de música popular. Lo siguiente que vamos a hacer, que es de hecho una sorpresa. ¿Una sorpresa? Es una sorpresa. Bueno Mauro, ahora vamos a sacar el papelito. ¿Qué dice aquí? Ah, mira. A ver, una escenita chiquita ahí. Sí, bueno. De la que te acuerdas. Bueno, pues entonces veamos, vamos a hacer esto. Vamos en 5, 4, 3, 2, no, a ver, ¿qué es esto Salomé? ¿Y a usted quién le está escribiendo esto? Ah, un amiguito. Un amiguito, un amiguito le dice a Salomé, te quiero mucho, este, deme el cuadre. Eso no es un amiguito, le estáis viendo que seas novio, usted está muy chiquita para que tenga novio en mí. Pero acaso es mi culpa que usted me hizo nacer a este mundo tan lindo y yo ahí toda reina. ¿Sí? Sí. Ah, ¿sí? Ah, ya, muy linda y todo, sí. Ah, bueno, pues mija, le queda terminantemente prohibido tener novio. Pero cuando tenga para ahí 40 años le vas a tener novio. Bueno amigos, espero que les haya gustado y acuérdate que hoy te lo mostró Salomé Parada García y estás viendo esto donde Notiquís Telemedellín.